Juana López es la mamá de Juliana Morales López. Tiene en su mano una cartelera. Voy a corrernos un poco. Señora Juana, suba un poco más su cartelera, por favor. En la cartelera dicen los siguientes mensajes. Nada me devolverá a mi Juli, pero quiero justicia. Que la muerte de mi hija no quede impune. Un mensaje más dice, no estamos solos, falta mi hija Juliana. Numeral justicia Juliana, la foto de Juliana. En un evento que realiza a esta hora la Universidad Cooperativa Sede Neiva, aquí en la parte externa. Los estudiantes especialmente de psicología que a esta hora realizan una vela con señora Juana. Cordial saludo. ¿Cómo han sido estas horas y estos días para usted luego de lo que ocurrió con su hijo? Buenas noches. Bueno, para mí como madre ha sido duro. Ha sido muy, muy duro. Me dejaron un vacío muy grande en mi vida, en mi familia, en mi hogar. O sea, son cosas que pasan que uno no se las espera, ¿verdad? Que alguien venga y le arrebate la vida a una persona tan joven como era mi hija. Me siento totalmente destrozada porque ya no se merecía una muerte así. Tan violenta, tan vilmente. De parte de unas personas que, no sé, como si no tuvieran corazón, como si no tuvieran mamá, como si no tuvieran hijos. Pues no sé cuál fue la razón que los llevó a tanta cosa para que hicieran algo así. La verdad. Mi hija era muy emprendedora. Era trabajadora. Se la rebuscaba para poder pagarse la universidad, pagar el parqueadero, la ruta, para la gasolina, para almorzar. Ella los domingos vendía huevos en la galería. Trabajaba conmigo en unos postres los fines de semana. Entre semana trabajaba en una casa de apuestas. Ella era una persona muy emprendedora. No le daba pena trabajar. Era el motor de mi hogar. Era la que me ayudaba con la hermanita discapacitada porque ella tenía una hermanita de nueve años. Ella era la que me ayudaba. La verdad me han dejado un dolor, un corazón destrozado, la verdad. Ella lo era todo, todo en mi vida. ¿Sí ves? ¿Qué pasó realmente? Bueno, ella venía con un percance con una niña, Diana Cabrera. Salió ese día a compartir con unas amistades y las amigas y lo que cuenta porque pues no estuve ahí presente. Diana planeó esto. Planeó esto porque ella entró a buscarle, como se dice, problemas a mi hija en el bar. Y mientras ella estaba ahí con ella, entró el hermano de Diana y vilmente me la cuchilló por la espalda. Y él no iba solo, iba con otra persona. Iba con otra persona al cual él no dejaba que los amigos se metieran a defenderla. Él con, no sé, creo con un arma, cuchillo o picobotella, los intimidaba para que nadie me la auxiliara. Eso es. Entonces por eso digo que fue algo planeado. Porque este sujeto ya me lo había amenazado antes. Eso es todo. Alia Chulo, el victimario, está capturado. Tengo entendido que está capturado, sí señor. A Dios, gracias. ¿Qué espero? Que se haga justicia. Le pido a todas las autoridades competentes que este, este homicidio no quede impune como muchas mujeres que matan y se quede ahí. Yo quiero que esto, todas las entidades pertinentes en este caso, hagan lo que tienen que hacer, la verdad. Pido justicia. Y pido justicia para las otras personas que no, que no sean, no sé, que no han sido capturadas o no, no han dado la cara. Tengo entendida que ahora sí, esta niña Cabrera se borró las redes sociales, ahora no hay nadie en la casa, es por algo. Es decir, Diana Cabrera que fue con quien se inició la situación, la trifulca, el problema en el bar tabú, ¿cerró las redes sociales? Sí, sí, cerró las redes sociales. He pasado por la casa y ya no se encuentra y si uno no debe nada, uno no tiene por qué esconderse de esa forma. Y si no tiene nada que ocultar, entonces que dé la cara. Que si ella tiene algo que decir, el caso va en la Fiscalía Quinta. ¿Usted piensa que además de Alia Chulo, hay alguien más implicado en el crimen de su hija? Sí, Diana, Diana Cabrera y hay otro sujeto que fue el que impidió que auxiliaran a mi hija. No sé cómo es el nombre, pero hay amigos que saben quién es y pues vamos a hacer justicia. Yo quiero que me apoyen en esto y que hagamos que eso no quede impune. ¿Justicia es que Alia Chulo no quede libre o que no le den tres o cuatro años de cárcel? Sí, que no le van a dar ni tres o cuatro años porque tengo entendido que si se porta bien le rebajan penas. Hay muchas cosas que no deben de ser así. ¿Sí ves? Y fuera de él que también paguen los que son culpables. Ese muchacho que intercedió a que no auxiliaran a mi hija también. Y Diana Cabrera también. Que ya no se merecía una muerte así. Ningún ser humano. Por supuesto nos merecemos una muerte así. Hay una lluvia de críticas sobre el hospital Divino Niño de Rivera Huila. Se especula que las enfermeras realmente ni siquiera sabían canalizar el momento en que llega su hija al hospital. que la persona que maneja la ambulancia no estaba, que tuvieron que ir a buscarla, que se demoró 40 minutos en llegar, que hay una médica que no tiene mucha experiencia, que el alcalde ha metido la mano para nombrar un poco de gente sin experiencia. ¿Eso qué tanto de cierto tiene? Bueno, yo en el momento que fui a donde mi hija que la tenía en el hospital, sí, fue verdad. Se demoraron mucho en la atención, se demoraron mucho en la remisión para Neiva. Cuénteme, cuénteme eso. Bueno, yo llegué a las dos y media que me llamaron, bajé, o dos y cuarenta, ya mi hija estaba allá. Eso no me la dejaron, no me la dejaron ver. Pero, pero no, no había una persona que diga, lidero esto, no, las enfermeras corrían para allí, corrían para allá, no sabían qué hacer. Se demoraron mucho en la remisión. De pronto por, no sé, sí, les falta como más, no sé, como, personas que verdaderamente estén preparadas para un caso así. ¿Sí ves? ¿Cree que a su hija se le hubiera podido salvar la vida si quizá las enfermeras o las personas que estaban en el hospital hubiesen sido un poco más? Sí, sí, si se hubieran actuado rápido, la remisión, conforme mi papá la llevó, hubieran hecho papeles rápidos, lo hubieran llevado como urgencia vital, mi hija se hubiera salvado. ¿Qué pasó con la ambulancia? ¿Con el conductor de la ambulancia? No estaba, no estaba, no estaba el conductor de la ambulancia, no estaba, se demoró rato en llegar. Entonces, son cosas que uno dice, ¿por qué tiene que ser así? Porque no agilizaron las cosas para haberlas llevado rápido, lo hubieran salvado. Sobre todo que Rivera Will está de fiesta y en fiestas, pues, una ambulancia se necesita en cualquier momento. Claro, sí, así es. Personal que esté capacitado para muchas cosas, para heridas graves. Mi hija iba herida de gravedad, pero me la hubieran podido salvar. ¿En qué la llevan finalmente? En la ambulancia, pero tengo entendido que la ambulancia no contaba con el aparato de los signos, no sé cómo se llama, vitales. O sea, que no tenía la ambulancia el aparato de signos vitales. Sí. Entonces, no, me parece, me parece terrible, me parece terrible lo que está pasando, porque, como dices, ahora que se vienen las fiestas y todo eso, imagínese. Y que, no sé, que no, la gente no estaba preparada, el personal del hospital no estaba preparado para algo así. ¿Para demandar las fiestas? Sí. Yo quiero hacer justicia por mi hija, para que eso no se quede impune. Señora Juana, gracias por esta entrevista. Con mucho gusto. Nosotros iremos particularmente a Rivera, queremos hacer una reconstrucción de todo y una crónica con la historia, obviamente, de Juliana Morales López. Les agradecemos, nos atiendan en unos días, que vamos a estar por allá. Sí, claro, con mucho gusto. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes. Señora, nuestra solidaridad desde el Diario de la Nación y este evento que le realizan los compañeros de Psicología de la Universidad Cooperativa Sedena y Baquilla. Sí, señor. Muchísimas gracias. Muy amable. A usted, muy amable. Bien, mientras esperamos la representante de Psicología para, de una vez, entrevistarla, les contamos que aquí en la parte externa de la Cooperativa de Colombia, sede en EIVA, hay una serie de estudiantes con velas, con carteles, con fotos de Juliana Morales López, la joven que fue asesinada en Rivera Huila. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? ¿Recuerda mi nombre y apellido? Etzamarilla Real Ruiz, jefe de Programa de Psicología, sede en EIVA. ¿Qué están haciendo? Bueno, este es un espacio que ha sido convocado por los mismos estudiantes, por el grupo de compañeros en el que se está vinculada nuestra estudiante Juliana Morales López. Ellos han pedido un espacio para manifestar sus condolencias, su tristeza, para hacer memoria de Juliana en este momento, para manifestar también el rechazo por su asesinato. ¿Usted fue profesora de Juliana? No, yo soy la jefe del programa. ¿Se veía acá en ella? Claro, nosotros nos veíamos vinculados todo el tiempo. Juliana fue una estudiante que ingresó hace un año, efectivamente, iba a cursar apenas tercer semestre de Psicología. Una niña con muchos sueños, muy comprometida. Sus profesores la recuerda como una persona que siempre lideraba procesos académicos. Buscaba siempre las monitorías y las monitorías era acompañar con el profesor el liderazgo de todos los procesos al interior de los cursos. Una persona responsable, su mismo avance académico lo demostraba. ¿Cómo veía usted? ¿Una futura psicóloga empoderada? Totalmente. El trabajo que hacemos en la Universidad Cooperativa, en el programa de Psicología, con todos los docentes, realmente está orientado a eso, a formar profesionales capaces de responder a esas necesidades, ¿sí? A esas necesidades regionales, locales, nacionales e internacionales, a un fenómeno de gran impacto que es la salud mental en este momento. ¿Qué está pasando con la violencia? ¿Qué está pasando contra los alimentos? Bueno, es algo que tenemos que empezar a reflexionarnos. Es algo muy complejo. Es una problemática muy compleja. No podría indicar en una sola variable que está pasando. Son muchas cosas que confluyen en este tipo de dinámicas sociales que se están presentando. Se lo pregunto porque, si nos damos cuenta, Diana Cabrera, mujer, tiene una discusión con Juliana Morales López, mujer, ¿cómo entre mujeres, por Dios, no se protegen, no se cuidan y discuten, al parecer, por un novio, por un tipo allí, y termina esto en un desenlace tan tenaz? Mira, yo no me puedo referir a los hechos porque desconozco de primera mano esta información. Lo que sí puedo decir es que el nivel de tolerancia frente a muchas situaciones, pues es lo que está afectando también las relaciones humanas, ¿no? Eso sería lo que puedo manifestar en este momento porque de los hechos específicos no tengo conocimiento. ¿Qué sigue ahora? Vale, pues ya se está abriendo un espacio con los estudiantes para que ellos puedan manifestar sus condolencias, manifestar su apoyo a su madre y a toda la familia. Samaria Villarreal, muchísimas gracias. No sé, muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Bien, aquí en la parte externa, a propósito, a don Henry Rubiano Daza, muchísimas gracias por estar haciendo hoy de Lúmino Técnico. Les contamos que aquí en la parte externa de la Universidad Cooperativa empieza un evento a esta hora. Venga, yo lo libero, gracias. Empieza un evento a esta hora donde las compañeras, los compañeros de clase de Juliana, pues han llegado con carteles como este. Era una persona excepcional, era un angelito para la vida de todos, pero por siempre, en nuestros corazones, con fotografías de Juliana. Las amigas de Juliana, con la voz entrecortada, dejan mensajes. Mientras en esta escalinata se ha ido llenando lentamente de velas. Han traído velas que se están encendiendo lentamente como símbolo de rechazo por el crimen de Juliana, como símbolo de solidaridad por Juliana. Les voy a expresar unas palabras. ¿Dónde están las estudiantes? Buenas noches. ¿Dónde están? Juliana, les quiero agradecer, les quiero agradecer por este, me la tengo que estar organizando en otro mundo. La verdad, yo como madre, quiero pedir que por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Háblenos un poco del evento, ¿qué están haciendo? Les quiero agradecer a los compañeros, quiero agradecer a los compañeros, quiero agradecer a los compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Osiris. Universidad Cooperativa en Juliana. Mejor amiga de Juliana. Por la asistida, por el apoyo, por todos los que le brindaron a mi, por mi herida. La verdad, ella no se merecía una muerte así y nadie, nadie se la merece. No sabe. Queda en su corazón. Mucho dolor, mucho dolor, muy triste lo que le pasó a mi Juli. Ella no merecía esto. Juliana era una persona muy noble, muy sencilla. Una persona de que no le gustaban los problemas. Ella no merecía esto. No merecía que la vida de Juli, en todo momento, no merecía morir de la manera que murió. Ella sembró algo en nuestros corazones. Sembró esa empatía, esa tranquilidad. Como una mujer muy trabajadora, le gustaba ayudarle mucho a la mamá. Ella era, ella daba la vida por una hermanita que ella tiene, que tiene una discapacidad. Ella era quien veía mucho por ella. Era la mano derecha de Doña Juana, que es su mamá. Eran las tres. Ella en las tres para todos lados. Una mujer muy feliz, muy feliz. Nunca demostraba, ella podía estar de pronto con sus problemas mal, pero jamás demostraba, siempre demostraba una sonrisa. ¿Me ha hecho falta? Mi Juliánita me ha hecho falta y me va a hacer muchísima falta. A todos, a la familia, amigos. Pido que se haga justicia. No quiero que quede impune la muerte de Juliana. Quiero justicia. Quiero que la gente tenga algo de empatía y se ponga en el lugar de las personas de las que estamos pasando por este dolor. Este dolor de nuestro corazón, eso que nos inunda. Y qué mejor que entregarlo a Jesús. Qué mejor que entregar ese sentimiento. Y aquí todos unidos por esta pérdida, nos causa un vacío grande. Y qué mejor que entregarlo. Un minuto de silencio. Tengo, obviamente, algunas oraciones y mensajes, por supuesto, mensajes a Juliana. Allá en la parte alta, uno de los amigos de Juliana está a esta hora expresando a través de una oración en homenaje a Juliana Morales López. A esta hora, un minuto de silencio en homenaje a Juliana Morales López. Te integramos esta pérdida, este duelo, que deja un gran vacío en mi corazón y que hoy siento que nada lo llena. Por eso vengo ante ti y por fe te entrego mi dolor y mi tristeza. Dios mío, te entrego en este momento el sufrimiento de mi corazón y el de sus familias, creyendo que tú eres el único que nos puedes confortar. Y creyendo que tú la has recibido y está en un lugar seguro, donde es feliz ahora. Deseo que tú, Señor, cambies mi tristeza en agradecimiento por el tiempo en que le diste de vida. Y ayúdanos a no olvidar ni dejar de valorar a cada persona que está con nosotros y lo que ella hizo por nosotros. Creemos en ti, Jesús, y creemos en que tú eres el consuelo y la vida. Amén. Amén. Con ese amén, en medio de esta oración, en homenaje a Juliana Morales López. ¿Cómo recuerda a Juliana? Le recuerdo como una persona súper feliz, que a pesar de todas las dificultades que tuviera, siempre iba a estar demostrando su alegría. Irradiaba siempre una sonrisa y realmente es algo reprochable lo que está sucediendo en este momento. María Paz Muñoz, directiva de la Universidad Cooperativa Sede de Neiva. Es una pérdida. Buenas noches. Buenas noches desde la Universidad Cooperativa de Colombia Sede de Neiva. Rechazamos enfáticamente esos actos de violencia. Este feminicidio para nosotros ha sido una situación demasiado tensa, demasiado triste, porque es una joven de 18 años que estaba iniciando su carrera profesional con miles de sueños, con miles de metas. Rechazamos enfáticamente los temas de seguridad que estamos viviendo aquí en la ciudad de Neiva y en sus alrededores. Realmente para nosotros es una pérdida muy sensible. Los estudiantes para nosotros son el alma de esta universidad y que se le arrebate de esa manera tan cruel, de esa manera tan violenta. Definitivamente aún no podemos creerlo. Rechazamos enfáticamente este acto de violencia. Juliana y Juliana, espero que desde donde esté, pues pueda estar tranquila, pueda ahora estar en un lugar feliz, pero estamos muy tristes porque se le arrebató la vida, se le arrebataron los sueños. Definitivamente estamos muy consternados y rechazamos en la Universidad Cooperativa este acto. Es una problemática social que realmente tiene múltiples aristas. Las mujeres durante años hemos sido vulnerables y hemos sido consideradas el género más débil, a pesar de que en los últimos años hemos ganado escaños, hemos ganado liderazgos, ¿cierto? Siguen sucediendo esos actos y se siguen no defendiendo el derecho de la mujer. Realmente es supremamente incomprensible por qué siguen pasando estos actos tan atroces. Los rechazamos por completo. No que desde la universidad, nuevamente lo repito, estamos muy consternados por esta situación y la rechazamos por completo. María Paz, gracias. Continúa esta hora la velatón en la parte externa de la Universidad Cooperativa. Sede Neiva, sus amigos de clase han llegado hasta la parte externa. Sus docentes también se encuentran aquí. Las velas continúan encendidas, mientras en las escalinatas una cartelera y algunas personas que están expresando sus voces de solidaridad a través de oraciones, a través de mensajes, a través del rechazo a lo ocurrido en el crimen de Juliana Morales López. Transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación. No olvide que en YouTube somos La Nación Digital. Recuerde que nuestra página oficial de noticias es www.lanacion.com.co. Recuerde que el Periódico La Nación lo consigue en físico, en tiendas, puestos de revista, en kioscos, en la ciudad de Neiva, al igual que en misceláneas, aquí en la capital del Huila. Estaremos pendientes de cómo avanza el proceso investigativo con alias Chulo, el hombre que asesinó a la estudiante de tercer semestre de psicología de la Universidad Cooperativa en Rivera, Huila.